¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Uy, hola a todos! ¿Realmente que hay un evento familiar y no me avisaron? A vos veo que te atraparon. Sí, después hablamos de eso. Sí, no quiero aclarar que yo no tuve nada que ver, que fue Azaí que lo dejó entrar de prepo. Sí, claro. Bueno, después hablamos de que a la hora queremos saber qué sabés vos de Azaí. ¿Yo? ¿Por qué tengo que saber algo de Azaí? Porque el señor de seguridad las vio salir juntas, señorita. Claudín, por favor. ¿Dónde está? Bueno, ok. Azaí está en donde ella me pidió que la lleve. La terminal de ómnibus. ¿Las terminales? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué? Chicos, quería ir a la selva y yo tengo plata y le compré un pasaje de mí. Creo que está mal. Claudín, por favor. Ay, abuela, hice lo que vos siempre me decís, que tengo que ser rodivosa con el prójimo, especialmente con Azaí. Perdoname, pero yo no conozco ningún micro que vaya desde acá hasta la selva. Yo tampoco, pero había uno que la dejaba en paso de los libres. Y ahí, cuando esté en Brasil, hace una confineta. No, 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 no. Bueno, chicos, tranqui, de verdad. A ver, ella sentía añoranza por los suyos. Extrañaba las liebres, los zorros, los monos. Claudín, por favor, decime. ¿A qué hora sale el micro? Déjame pensar un segundo. Ah, ella se fue, como hace dos horas. Ay, no, Mona, por favor, anda a hablar con los Benítez, que vayan a buscarla inmediatamente. No, no, me siento muy culpable, me siento culpable por Azaí. No, 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 no debe sentirse culpable, por favor. Usted y su hermano vayan a casa, que nosotros nos ocupamos de esto. Permiso, gracias. Sí. Saludar y vamos. ¿No querés ir a pasear un boquitito? No, ahora no. En todo caso, mañana. Ahora necesito que Claudín me explique su comportamiento con Azaí. Ay, abuela. Abuela, nada, vení conmigo. Ay, abuela. Caminá, va. Yo, yo, yo. Si yo fuera el héroe de la historia, yo agarraba la motito y le iría a buscar. Vamos para casa. Vamos. ¿No querés jugar? No, lo quiero. No esté bajoneado. Tranquilízate, Pomona dijo que cuando sepa algo te va a llamar. ¿Para qué te preocupás ahora? Me preocupa, me preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupás vos? Va a estar todo... Es mi responsabilidad que Azaí se haya ido. ¿Por qué va a ser tu responsabilidad? ¿Por qué te comés la responsabilidad de todo? No pasa nada. Porque discutí con ella, porque le dije cosas horribles. ¿Vos le dijiste cosas horribles a Azaí? No te creo. Es verdad. ¿Vos serías incapaz de hacer algo que la moleste o que le haga daño a Azaí? ¿Qué le dijiste? ¿Qué pasó? Me vino con un planteo en el hospital. Me dijo que ella escuchó a Farsa decir que Marcela no estaba embarazada, que en realidad no tenía ningún hijo y que... Yo lo pensé en un momento. Yo lo pensé. ¿Averiguaste? ¿Qué averiguaste eso? Que no voy a tener un hijo. ¿Viste? Voy a tener dos. Mellizos. No. Por favor. Por favor. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Marcela. ¿Todo bien? Bueno, chicos, me parece que nos merecemos tratarnos un poquito mejor. ¿No es cierto? Cristóbal, ¿me escuchás? Mellizos. Dos. Acá. Ahora sí no entramos. Sí, ¿viste? Increíble. Van a ser dos al final. Sí, completamente increíble. ¿Qué les parece si salimos a festejar, eh? Y disfrutamos un poco después de pasar este mal rato. ¿Les parece? Perdón. Hola. Hola, profesor. Tengo noticias de Azaí. ¿Qué noticias? Algo horrible, profesor. ¿Qué pasó? El micro en el que viajaba la nena. Tuvo un accidente horrible, horrible. ¿Y ella? ¿Cómo está ella? Pomona, te estoy hablando. ¿Qué noticias Azaí de Azaí? Nada, profesor. Todavía no sabemos nada. Ya mismo voy para la mansión. ¿Qué haces? Voy a la mansión. ¿No escuchaste? Ay, pero... ¿qué pasas? ¿Ahí otra vez? Sí. No entiendo. No podemos hacer nada juntos. Nunca podemos programar nada. No es justo esto. Lo lamento, Marcela, pero tengo que ir. Porque ustedes no salen. Van a pasear. Hacen algo. ¿Qué? ¿Cristóbal me tiene que sacar a pasear como un perro? ¿Qué? ¿Soy una carga? No sos una carga. Pero el micro en el que viajabas ahí se accidentó y hay muchísimos heridos. ¿No? ¿Y a Azaí le pasó algo? ¿Le pasó algo a ella? No sé. Por eso voy a la mansión para averiguar qué pasó. Después te llamo. O nos vemos cuando vuelva. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Tranquilo, Lucas, que va a estar todo bien, ¿eh? Lucas. Pasito. ¿Novedades? No, ninguna novedad. Están con el corazón en la boca. No, los Benítez están en el hospital, pero todavía no... Bueno, bueno, tranquilícese, por favor, que no hacen más. Tranquila, ¿eh? ¿Qué tranquila? Estoy como puedo. Todo esto la está afectando mucho, ¿se da cuenta, profesor? Yo lo entiendo. No. ¿Dime? ¿Hola? 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 Hola, Benítez, diga. ¿Quién habla? ¿Pomona? Déjame a mí, déjame a mí. No, no, Amanda habla. Diga, diga, Benítez. Ah, señora Amanda, cumplo con el deber de informarle como habíamos querido. ¡Por fin! Por favor, Benítez, déjese de ceremonias y dígame lo que está pasando. ¿Ah? Sí, sí, Benítez. Hasta pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Ay, la lista que mandaron a la sanatoria donde están los nombres de los heridos no figura, ¿sabes? Ay, qué hay, Lili. No, pero igual, igual. ¿Igual qué? ¿Pero qué le metió a pensar? Igual, igual. A lo mejor se bajó del micro, a lo mejor no se subió nunca. Perdóname, perdóname, profesor, pero yo revisé la lista de pasajeros y ya estaba. ¿Y si se arrepintió y se bajó antes? ¿Pero por qué se habrá bajado? Porque se venía la mona. ¿A quién? A la que la crió, la monita. Claro, a lo mejor la fue a buscar a la reserva donde nosotros la dejamos y se quiere ir con ella a la selva. No sé, es muy complicado, pero puede ser una posibilidad. Yo ya no sé ni qué pensar. Si a ustedes no les parece mal, yo voy a ir a buscarla. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí, sí, sí. Por favor, si sabe algo, usted seguida. Quédese tranquila, yo la llamo enseguida. Yo me siento culpable con esto de la sanatoria. Bueno, pero escúcheme. No vamos a pensar lo que hacemos en eso. No, no, como no, no sé nada. A la reserva no fue, nadie la vio ahí. Yo ya volví a casa porque Marcela no se sentía bien, pero si tenés alguna novedad me llamás. ¿Puede ser? Gracias. Un beso. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ahora me siento mejor, pero estuve con unas náuseas. ¿Sí? Sí, ok. ¿No querés que te lleve a la farmacia o que te compre algo? No, 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 quédate tranquilo. Quiero que te quedes conmigo y que me cuentes qué sabes de esa hija. Nada, no se sabe nada. Están todos muy preocupados. Uy. A Amanda la tuvieron que internar. ¿Perdón? Sí, la tuvieron que internar. No se sabe si es algo grave, pero le iban a hacer unos chequeos, así que no sé. Pobre. Bueno, yo ya me siento mejor y tengo un poco de hambre. ¿Querés que cocinemos algo juntos? Yo la verdad que no tengo hambre, pero si querés, cocinamos. No, quiero que te quedes conmigo y que te quedes tranquilo que va a estar todo bien. Ay, te quiero tanto, Lucas. Yo también te quiero. Te quiero mucho, ¿sabés? Me voy a la casa de Miriam, mi amor. ¿No te sentías mal vos? Sí, pero me siento mejor ahora. Y me parece que tomar un poquito de aire me va a hacer bien. ¿Me acompañás? ¿O te vas a quedar acá esperando noticias de Azaí? Estoy un poco cansado, Marcela. Bueno, yo voy un ratito y enseguidita vengo. ¿Sí? Un saludo. Chao. ¿Buenas? ¿Qué haces? ¿Se supo algo de Azaí? No, todavía nada. ¿Y Marcela? Se fue a la casa de un amigo. ¿Tiene amiga? Joder, mí. No, no, digo que por ahí se fue lo de algún novio que tiene por ahí, ¿no? Ah, menos mal que la arreglaste, ¿eh? No. Mirá, por más. Mirá cómo sale esta reglita. Sí, precioso. ¿Siempre planchás con corbata vos? Son cosas mismas. Recién estuve con esta chica, Claudín. Qué rebuscada que es. Es una retorrecida. Es rebuscada, pero te encanta. Y porque no te da bola, te encanta. Hambre, no. Nada que ver. Y si así fuera, puede ser que en algún punto tenés razón. No me da bola, ¿sabés por qué? O está caliente con vos. Adiós, pavada. De verdad, de verdad. Y si tiene alguna historia con Azaí, es justamente porque ella sabe lo mismo que yo sé, que vos hacés como que nadie sabe, pero todo el mundo lo sabe. ¿Qué es qué? Estás muerta con Azaí, Lucas. Por Dios. Deja de decir pavadas, por favor. Yo la quiero mucho, pero no la quiero. ¿Cómo qué? Como Marcela. Dame la biciclete. Marcela puede tener 14 hijos, que vos no te vas a enamorar de ella. ¿Por qué no te vas a bañar? Que huelo el olor a chivo que tenés desde acá. ¿Qué comes? No sé. ¿No usás el desodorante? Vamos a ir a hacer por un médico, es tremendo. Hola. Hola, Lucas. Hola, chiquita. ¿Sos vos? Sí, 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 sí. Por Dios, ¿dónde estás? En casa abuelita manda. Hay dos. Juan y Escondidas. No sé quién invitó. Suben, bajan, tienen media en cabeza y meten cosas en bolsa. Crío que chafan. Hola, ¿hace ahí? Chiquita, mentolita.